Y como les informamos en la pasada jornada, en el primer trimestre de este 2020 se registró una caída de 1,4% en el Producto Interno Bruto, el PIB, en términos interanuales. Para ahondar sobre esta cifra es que recibimos a nuestro periodista, nuestro columnista Federico Comezaña, que nos va a dar los detalles. Fede, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Esta cifra nos deja entrever o por lo menos pueda quedar sobre la mesa el término recesión? Sí, aclaremos un poco esos términos que muchas veces impactan más en el imaginario de lo que implican técnicamente. Recesión es un término técnico que implica una caída de la actividad del Producto Interno Bruto, que es el valor que genera la economía en un determinado periodo de tiempo durante dos trimestres consecutivos. O sea, dos caídas encadenadas implican un escenario de recesión técnica según lo que miran los expertos. O sea, recesión es caída de la actividad, pero no necesariamente una crisis. Y vamos a analizarlo ahora mirando un poco los datos y analizando las gráficas que preparamos. Vayamos con la primera, en la cual vemos lo que se llama el indicador desestacionalizado. Es decir, vemos la evolución de la actividad en esa línea en la que muestra cuándo la actividad sube, cuándo la actividad baja. Y lo que vemos es que sobre el final de la gráfica, una caída, que es la caída de los últimos dos trimestres. El último trimestre del año pasado con una caída de 0,7% y encadenada con el primer trimestre de este año con una caída de 1,6%. Esto es la actividad mirada trimestre tras trimestre, como hoy estamos a niveles quizás del año 2017 en cuanto a la actividad. Es decir, hay una caída y un retroceso del valor generado por la economía, pero aún así no es una caída grave. ¿Por qué? Porque esto todavía no incorpora el efecto coronavirus. Es decir, de las seis quincenas que conforman el trimestre, una sola de ellas estaba afectada por el virus y en una etapa muy inicial de la pandemia. Es decir, la segunda quincena de marzo. Ahí empieza a haber algún efecto que impacta en algunos sectores, pero que no es ni cerca el efecto que algunos analistas, por ejemplo, hoy Aldo Nema en el diario El País, señalaba, esperamos una caída de 10% durante el segundo trimestre del año. Esto es algo que se ha hablado mucho y de hecho es un número que se repite en varias economías. Estados Unidos, de hecho, era uno de los pronósticos iniciales. The Economist, la revista británica, hablaba de la economía del 90%, es decir, se pierde un décimo de la producción que había, pero es una caída que está acotada en el tiempo y por lo tanto, bueno, quizás la incertidumbre más grande hoy es cuánto se demore en recuperar la economía del 100%. Pero aún así, se espera un impacto grave vinculado con la pandemia. Entonces, lo que tenemos ahora son los números previos al COVID. Son los números anteriores a todo el deterioro de la actividad, principalmente producido por las medidas de confinamiento que redujeron la libre circulación y por lo tanto, afectaron las decisiones de consumo y sobre todo también decisiones de inversión del sector privado. Entonces, veamos la segunda gráfica que lo que muestra es la variación de la actividad comparado con igual periodo del año anterior. Y tenemos una caída de 1,4 en el primer trimestre. Ven que la patita esa roja, se ven pocas patitas rojas en un periodo de crecimiento largo y acelerado de la economía uruguaya. Y es la mayor caída de la actividad desde el año 2003. Hay que ir hasta el segundo trimestre de 2003 para tener una caída tan pronunciado como esta, aun cuando no es una caída muy significativa, como decíamos anteriormente. Con lo cual, estamos con un escenario atípico de la economía local, donde se inicia una recesión, la cual se va a ver agravada en el segundo trimestre por el efecto coronavirus. Y veamos ahora cuáles son los sectores y los motores de la economía más afectados en todo esto. Si vemos la siguiente gráfica, lo que tenemos son los principales motores de la actividad económica. El consumo, la inversión, las exportaciones. Y lo que vemos particularmente en este trimestre son una buena y una mala noticia. La buena viene por el lado de la inversión privada. Si ven por debajo de las importaciones, lo que más crece es la inversión privada. La inversión privada atravesó un periodo de varios años de caída consecutiva que empezó a revertirse sobre mediados del año pasado. Esta es una buena noticia. Y está vinculada, de alguna manera, no del todo, pero sí buena parte, por las obras previas a la instalación de la segunda planta de UPM. Con lo cual, ya hay un efecto positivo sobre la economía de esta inversión extranjera. La mala noticia viene por el sector exportador, que tuvo una caída significativa, casi 6%. Acá hay algunos efectos vinculados con esa segunda quincena de marzo, donde normalmente hay un flujo de turismo que no se vio. El sector servicios en esa quincena quedó paralizado, en particular restaurantes, hoteles. Se vieron completamente paralizados y, por lo tanto, hay una caída de actividad significativa. Por el lado de las exportaciones, también hay un menor crecimiento por el lado del consumo, que en este caso se vio, en este trimestre en particular, acelerado un poco por el turismo emisivo. Uruguayos que fueron al exterior. Se computa como consumo, pero después resta por el lado de las importaciones, con lo cual, lo que parece ser un buen dato, en realidad, para el producto, para el valor que genera la economía uruguaya, eso, en realidad, no es un dato que sume. Pero, aún así, habla de un comportamiento de los uruguayos y, también, de alguna manera, caída de exportaciones más aumento de importaciones, nos muestra algo de la capacidad exportadora y de la competitividad del país que enfrentaba problemas en ese momento. Obviamente, además, tiene que ver con un efecto de que Uruguay no es inmune, porque estamos hablando de algo que afecta a todo el mundo. Tiene un efecto de rebote también en nuestro país, no solo en las exportaciones, en una cantidad de áreas de negocios de acá de Uruguay. Exactamente. Acá hay varios factores que entran en juego. El primero es el factor sanitario, es decir, cuando la actividad va a poder recomponerse porque la salud lo permite. Esa es la principal condición. Y, por ahí, estamos hoy teniendo las mejores noticias posibles, que es prácticamente contagios ceros en las últimas semanas, o en la última semana en particular. Eso es una buena noticia. Ahora, hay otros dos elementos. La segunda es cómo van a jugar las autoridades con esto. Y Uruguay parece ser un país donde se está mirando muy de cerca lo económico y las libertades en particular, y por lo tanto, a la mínima posibilidad, el gobierno va a estimular, digamos, la apertura económica. Y después hay otras dos cuestiones, diría. Una, el panorama internacional, qué pasa con el resto del mundo, porque, en definitiva, hay sectores que están muy expuestos al exterior, y por lo tanto, depende de lo que pasa en el resto del mundo, lo que pasa en Uruguay. Y ahí la incertidumbre es muchísimo mayor. Pero hay otro elemento que tiene que ver con la cuestión más psicológica, que es, bueno, aún cuando se abran los comercios, aún cuando la actividad retome por el lado de la oferta, bueno, ¿cómo va a reaccionar la gente? Entonces, ¿qué nivel de seguridad va a tener para volver a tomar las decisiones que fue postergando en estos tiempos de mayor incertidumbre y mayor pandemia? Entonces, eso, la cuestión sanitaria afecta a la cuestión psicológica, pero también el bolsillo y las condiciones económicas que tengan, digamos, las finanzas personales de las familias uruguayas. Igual, los economistas, tú nombrabas a Aldo Lema, yo hoy hablaba con Javier de Aedo en Radio Carve, y le pregunté qué letra le pones vos, porque viste que la ministra se habló de una V, después se habló de una U, después se habló la ministra de lo mismo que habló Javier de Aedo, me dijo, yo le pondría el símbolo o el logo de Nike. Es una caída brusca y una subida, no como una V, como una V corta, sino, pero ya a partir del tercer trimestre lo está viendo. Sí, ese es el gran tema de discusión, qué tanto vamos a demorar en regresar a los niveles anteriores de actividad, a esa economía del 100% de la que hablábamos antes. Hay economistas que dicen, bueno, va a haber una recuperación rápida, una recuperación rápida podría llegar a ser un crecimiento ya acelerado, de hecho hay algunos que hablan de un 5% el año que viene, caída de 3 este año, crecimiento de 5 el año que viene. Otros son más cautos, como Javier de Aedo, que dicen, bueno, quizás se demora un poco más en regresar a esos niveles. También es cierto que en la recuperación va a incidir mucho la instalación de UPM, pero la instalación de UPM no le pega a todos los hogares por igual, con lo cual va a haber algunos sectores y algunos grupos de la población que van a tener una recuperación mucho más rápida que otros, y por ahí va a ser fundamental la capacidad de readecuarse a la nueva situación y aprovechar las nuevas oportunidades que para algunos van a ser bien diferentes a las que había antes. Entonces, eso es un gran desafío que tiene Uruguay. Volver a recuperar la totalidad de los puestos de trabajo perdidos en los mismos sectores que estaban es imposible. Eso no va a pasar, con lo cual lo que va a haber es que aprender, bueno, a estimular a aquellos sectores que sí tengan mejores posibilidades en este momento y a la vez reconvertir a esos trabajadores más afectados para que puedan aprovechar las oportunidades que trae esta nueva realidad. Ese indicador de 190.000 personas en el seguro de paro se va a convertir en un termómetro muy preciso, es decir, porque, como vos decís, habitualmente el seguro está en 30 o 40.000 personas, ¿no? Ese es el promedio mensual habitual. Exactamente. Hoy hay 150.000 más. Ojalá pueda bajar a 80, mirá lo que te digo. Exactamente. Porque, como vos decís, hay puestos que no vuelven más. Y sobre todo, bueno, ver en qué condiciones están las empresas para reabsorber a esos trabajadores. Empresas, además, afectadas y, sobre todo, afectadas en su margen de maniobra. Esto es, en el oxígeno que les va quedando conforme avanza esta nueva realidad en la cual tienen una demanda y una capacidad productiva mucho menor de la que tenían antes. Creo que con la industria frigorífica se entiende perfectamente el tema. Con estas complicaciones que hubo con China y que vuelve a haber ahora con varios contenedores que están navegando rumbo a China. Es decir, si no hay interés en el exterior, obviamente, o no se vuelve a los números, no va a haber empleados en los frigoríficos como pasó a mediados del año pasado. Sí, lo mismo pasa en el sector gastronómico, donde, por más que se retome, digamos, la circulación y, por lo tanto, también la posibilidad de acceder, bueno, también están volviendo con una capacidad instalada mucho más baja, donde las medidas, digamos, de distanciamiento, de alguna manera, obligan a una reducción del número de mesas y, por lo tanto, del número de clientes. Entonces, cada uno de los sectores tiene su propia realidad, los sectores de servicios profesionales también que atienden a las empresas se ven afectados por esta situación, por más que ellos tengan plena capacidad para trabajar, pero si hay menos empresas o menos capacidad, digamos, de crecimiento y de innovación por parte de las empresas, también hay sectores que parecen ser inmunes muchas veces a las crisis y que, aún así, se encuentran afectados en este momento. Bien, Fede, veremos qué sucede en el segundo trimestre, aquí en nuestro país, con respecto a estos datos. Y qué sucede con el coronavirus también que, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver en todo esto. Muchas gracias. Que pasen bien. Hasta luego.